¿Cómo? El día de hoy se está haciendo entrega de 12 créditos favoreciendo a la misma cantidad de mujeres organizadas en cuatro grupos solidarios. Se está haciendo entrega de un monto de 150.000 cordos. Toda la semana estamos realizando entrega favoreciendo a más mujeres de nuevos créditos y de revolvencia o créditos subsecuentes como se conocen comúnmente. La próxima semana vamos a estar efectuando entrega en Cucará River, al igual que acá en Blufil, en total se van a favorecer ocho grupos solidarios en Cucará River y en Blufil 9.